La Procuraduría General de la Nación presentó cargos contra Juan Carlos Quiñones Rincón, exgerente del Hospital Regional José David Padilla Villafaña en Aguachica, Cesar. Por supuestamente no acatar una orden judicial que requería el pago de 54 millones de pesos a un contratista encargado de suministrar alimentos al hospital en 2020. La investigación se enfoca en la posible negligencia en sus acciones al no cumplir con esta obligación. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgerente del Hospital Regional José David Padilla Villafaña, Juan Carlos Quiñones Rincón, por presunta omisión de sus deberes funcionales. La autoridad disciplinaria investiga si el servidor público celebró el negocio jurídico número 388 para la vigencia del año 2020 con Dagoberto Rojas para el suministro de alimentación a los usuarios hospitalizados y médicos internos del centro hospitalario con una final ejecución hasta el 31 de diciembre del mismo año. A su vez, la entidad identifica la existencia del acta de liquidación a favor del que debía ejecutar el proyecto por aproximadamente 89 millones de pesos y además conocer evidencias de pago de las obligaciones adquiridas por el hospital. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.